bienvenidos a kingdom truth mi nombre es claudia de arte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad palabra que va a traer revelación a tu vida y va a traer paz hoy vamos a hablar de un tema de la soledad tal vez tú te sientes solo o sientes soledad por alguna pérdida que has tenido o por alguna ruptura tal vez alguna relación que se rompió y estás solo o sola o tal vez algún abandono o alguna persona que se fue a vivir a otro lado y extrañas a esa persona y sientes soledad hay muchas maneras de sentir soledad y muchas de las personas sabes que sienten soledad aún estando rodeado de personas no se puede llegar a sentir una soledad aunque tengamos gente aunque tengamos a nuestra familia aunque tengamos una pareja aunque tengamos no sé todo en la vida aún se puede llegar a sentir esa soledad porque porque dentro de nuestro espíritu necesitamos ser llenos no estamos ser llenos por por esa presencia de dios y por ese y por ese amor de dios cuando no recibimos ese amor y no nos llenamos de él podemos llegar a sentir soledad y bueno yo he sentido soledad por ejemplo me acuerdo mucho cuando cuando yo era niña llegaba a sentirme sola llegaba a sentir como mi papá de dónde están a dónde se fueron me abandonaron y llegaba a sentir como esa esa soledad esa impotencia ese temor muchas veces que es normal porque somos seres humanos vivimos en el mundo y hasta que yo conocí a jesús esa soledad se quitó de mi vida quiero platicarte porque porque él es el único que puede llenarnos ese vacío que podemos sentir muchas veces por la pérdida de algo o por por un vacío interior mismo también hoy vamos a leer unos versículos vamos a ir a isaías 51 que me gustaría decirte que la única manera de llenar es ese vacío esa soledad es ese hueco que tenemos dentro de nosotros es por medio de dios no porque dios es nuestro creador él nos creó aún ellos creó con ese con ese hueco para que para que nos busquemos para que lo llenemos y porque porque nos diseñó para vivir unidos a él cuando estamos separados de él pues qué pasa pues sentimos eso que nos hace falta y aún viviendo una vida con dios no podemos llegar a sentir en esos momentos por ejemplo por qué te estoy diciendo todo esto porque yo recibo muchas llamadas de personas de amigos de personas que quiero y que conozco y otras que no conozco también y me habla porque está pasando por momentos muy difíciles por pruebas y por desesperación rupturas este pérdidas no sólo de seres queridos no fallecimientos muchas rupturas de relaciones también y todo eso causa soledad también en este año ha sido un año de de un encierro de un confinamiento pero también de de vernos a nosotros mismos y de y de estar pasando por por esos cambios esas emociones que estamos viviendo no todos y llegamos a pasar soledad si tú te sientes triste si sientes depresión si sientes esa esa necesidad de de llenarte de algo de no saber qué es lo que está pasando dentro de ti hoy quiero decirte lo que te dice dios acerca de esto que estás viviendo en isaia 51 3 dice yo el señor consolaré acción consolaré todos sus páramos haré de su desierto un paraíso de su soledad y un puerto mío y en ella habrá gozo y alegría alabanzas y voces de canto escúchen ustedes pueblo que conoce la justicia y que lleva mi enseñanza en su corazón no tengan miedo de las afrentas humanas ni se desanimen por sus ultrajes porque la polilla se los comerá como un vestido como a un vestido los gusanos se los comerán como a la leña pero mi justicia permanecerá para siempre mi salvación será la misma por los siglos de los siglos esta palabra que dios está dando aquí cuando la palabra de dios es eterna y permanece para siempre por eso que dice permanecerá por los siglos de los siglos lo mismo que dios prometía en el antiguo testamento es aplicable ahorita para nosotros no porque su palabra permanece para siempre y aquí en el antiguo testamento está hablando de no del del sion dice que consolará acción sion en la tierra de david no era ese jerusalén y y ahora en el otro testamento es somos nosotros cuando dice de restablecer de consolar de acción es de consolar a su iglesia nosotros y esa misma promesa que tuvo para ellos la tiene para nosotros en este momento entonces toma toma tus promesas toma la palabra de dios y llénate de él el búscalo yo por ejemplo cuando me siento sola no de repente sí claro que hay momentos que me digo me siento sola que hago yo obviamente yo tengo mi relación con dios y oro y yo llego con él y le digo papito abrázame no abrázame no quiero sentir esta soledad no quiero sentir quiero sentirte en ti y le digo papito abrázame y llego a sentir ese abrazo de dios porque él es el único que llega mi alma mi espíritu mi vida completa y vamos a seguir con este versículo dice los redimidos del señor volverán a sion entre cantos de alegría sobre ellos reposará un gozo infinito rebosarán de gozo y alegría y el dolor y los gemidos oirán de ellos no cuando tú vas y lo buscas ese dolor se va dice yo mismo soy tu consolador él es quien nos consuela el es que nos abraza aquí nos apapacha quién eres tú para tener miedo de hombres mortales no que son como la paja o sea no tenemos que tener si te abandonaron si te dejaron si te divorciaste si te separaste si dice que no tengas miedo de los hombres mortales no guardes resentimiento contra la persona que te dejó a lo mejor o que te abandonó o que te lastimó o que no o con tu ex esposa ex esposa no guardes resentimiento o algo tus padres no sé si a lo mejor te lastimaron y te sientes solo bueno yo no sé cada quien vive vive su vida no pero pero pasamos por estos momentos y entonces dice que no tengamos miedo que él es nuestro consolador quién eres tú para tener miedo de los hombres mortales que son como la paja ya te has olvidado del señor tu hacedor que te extendió los cielos y estableció la tierra él es tu hacedor él es tu padre es el que te creó él te va a defender él es tu defensor tu consolador todo el día lo pasas temiendo la furia del que te oprime y amenaza con destruirte pero en dónde está la furia de este opresor dos cosas te han acontecido violencia y destrucción quien te consolará hambre espada quien te compadecerá pues quién pues sólo nuestro dios sólo nuestro creador sólo nuestro padre es el que nos va a defender y si tú te sientes hoy solo quiero que sepas que no estás solo aunque dios está contigo que te agarres de su mano que lo busques que lea su palabra que que pongas alabanza busca a dios y él va a consolar y va a llenar esta soledad que tú tienes es la única manera de llenarlo con nuestro dios y ya nada más un versículo voy a repetir que me encanta es en salmos 30 dice escúchame señor y tiene compasión nunca deje señor de ayudarme tú cambias mis lágrimas en danza y me quitas la tristeza y me rodeas de alegría para que cantes salmos a tu gloria qué lindo qué lindo me encanta porque él cambia nuestro lamento en danza y él quita esa soledad él llena ese vacío que te hace sentirte solo y pues me gustaría orar por ti espíritu santo yo te pido hoy que tú eres el mejor con el mayor consolador el único consolador el que cambia nuestro lamento en baile y el que y el que nos llena de paz de gozo y de esa de ese amor que sólo tú nos das hoy te pido dios que tú derrames sobre las personas sobre cada persona señor ese amor que va a transformar señor sus vidas que van a sentirse acompañado yo declaro que tú jesús eres el mejor compañero el mayor defensor y que trae consuelo a los corazones y consuela el corazón de cada persona bendísela yo te bendigo yo declaro que tú tienes una relación tan fuerte con dios que no vas a llegar a sentir esa soledad cancelo todo todo lo que viene en contra tuya que te que te aleja de tener esa relación con dios declaro que que no tiene poder sobre ti yo declaro que tú naciste para vivir en unión con dios unido a él declaro que dios va a venir y va a transformar tu vida declaro que él es esa compañía que tú necesitas todos los días de tu vida si te gustó compártelo con tantas personas que están pasando por soledad en medio de esto que estamos viviendo todos que dios te bendiga y nos vemos la próxima vez hasta pronto y y y y y y y